Siempre me levanto, cantando, contando, rezando que seas lo que amo, amo Yeah, yeah, estamos en lugares lino aquí, sigo aquí, pal Dame tus manos y deja tus amos y ten lo que te pidas Tengo la gana de saber qué te pasa a ti, vente de aquí, pal Dame tantico, querico, verme tranquilizas, quizás Siempre me levanto Con tanto, siempre me levanto Con tanto, siempre me levanto Con tanto, con tanto Con tanto, siempre me levanto Con tanto, siempre me levanto